Un saludo desde aquí de Los Ángeles, California. En estos momentos acabamos de terminar el partido correspondiente al día de hoy con el equipo Jotapé de nuestro pueblo, en el cual ganamos 3 a 0. Y este, pues un partido reñido, un partido como se esperaba por la rivalidad de todos nosotros. Esperamos que la gente que haya venido aquí a observar el partido se haya divertido y convivir con todos los coterrenos de allá de con nosotros. Fue viernes social que ganó. Fue viernes social, sí, sí. Oh, bueno. Entonces, ¿mañana? Mañana, los esperamos mañana a las 11 de la mañana en el Belvedere Park, ahora Hugo Sánchez, que se ubique en las calles César Chávez y Mendy. Y esperamos cumplir con el objetivo que se ha trazado por esta guía. Gracias y salud para todos.